hola compañeros del canal hoy empezamos con una nueva sección donde vamos a realizar video fichas para plantas acuáticas agradecemos la colaboración de pablo del canal bichos y monstruitos por facilitarnos los vídeos de las plantas las cuales las tienen venta en su tienda burbujín que se encuentra en toledo españa así que no se diga más y vamos con la primera esta planta es originaria del río amazonas en brasil sus tallos parecen un plumero y son de un tono rojizo pueden crecer desde los 30 hasta los 30 centímetros de largo sus hojas son de un verde brillante que llega a extenderse hasta 5 centímetros de ancho esta planta bajo buenas condiciones lumínicas las hojas se extienden en forma de abanico además es muy fácil de cuidar y es adecuada para ser colocada en la parte posterior del acuario es necesario podarla seguido para que mantenga su forma arbustiva ya que es de crecimiento rápido y requiere una buena dosis de nutrientes hablemos un poco del ph necesita o soporta más bien dicho un ph que vaya desde el 5 hasta los 7.5 y un gh de 1 a 20 grados en cuanto a la temperatura se encontrará bien desde los 20 hasta los 28 grados esta planta requiere una iluminación media es decir 40 lumens por litro o 0.5 watts por litro dependiendo claro está del tipo de iluminación que se utilice y del co2 bueno esta planta requiere una demanda media la cual es de 6 a 14 miligramos por litro bueno compañeros espero que la información proporcionada les haya sido de utilidad vamos a seguir haciendo estas video fichas de plantas acuáticas esperamos poder subir una por semana para ir completando junto con las fichas técnicas de los peces y algún tema en general que también vayamos sacando así que recuerda no olvides suscribirte al canal y sígueme en mi página de facebook ya somos 5000 y vamos por más muchas gracias hasta pronto